qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal juegos y servicios tutoriales hoy estamos en la ciudad de puno perú en el mapa mundial y mario con un espectacular kenworth 521 con un motor de 490 caballos de fuerza llevamos 59 toneladas de carga vamos a hacer un recorrido desde la ciudad de puno hasta la paz bolivia así de que está muy padre este camión chicos miren el interior es realmente muy muy bueno es un camión muy antiguo pero la verdad me ha gustado muchísimo que está trae muchas mejoras está muy 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 padre chicos así que se los recomiendo y pues nada vamos a hacer nuestro viaje son más o menos nueve horas hasta la ciudad de la paz en bolivia la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!